Cuando pensabas que las imágenes en 4D eran lo último en innovación, llega la tecnología 7D. Basada en realidad virtual, pretende hacer que las personas vivan una experiencia inolvidable a través de la interacción. Creada por la empresa Magic Leap, consiste en proyectar hologramas con movimiento y color tan perfectos que logran una imagen hiperrealista. Pero no solo es una imagen, sino que también incorpora olores, sonidos surround y sensaciones como humo. Esto no es solo un proyecto, sino que en países como Japón o la ciudad de Dubai ya usan esta tecnología desde hace un tiempo en espacios públicos. Tal es el caso que en el país nipón existe un zoológico donde no hay animales reales, sino que todos son proyecciones en 7D. Las utilidades que podemos obtener con el uso de esta tecnología son infinitas. Desde ver cómo se lleva a cabo una operación quirúrgica, hasta videos de formación que se requiera mucha práctica o conocimiento de muchos ejemplos. Y todo ello delante de nosotros observando al máximo detalle. Si aplicamos toda esta técnica en el ámbito del ocio, los nuevos formatos que aparecerán para ver las películas serán una recreación máxima de la realidad. El sonido surround, los asientos 4D y la tecnología 7D basado en los hologramas harán de las películas todo un espectáculo. En el zoológico virtual que existe en Japón, los visitantes pueden interactuar con los animales en espacios que imitan su hábitat natural. Se puede observar su aspecto y movimientos de tal manera que crea la sensación de estar frente a ellos. Esta situación ha planteado la posibilidad de que los zoológicos actuales terminen y pasen a ser virtuales. ¿Qué les parece esta idea? Si les agradó el video pueden apoyar con un hermoso y grandioso like y por supuesto suscribirse. Nos estamos viendo bastante pronto.